Ciudad de México, El Universal. Guión Luego de que el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca fuera fotografiado con celular en mano, donde se leía una charla donde se preguntaba por el teléfono de un padrote, el presidente del Senado Martí Batres informó a través de Twitter que ya instruyó a las áreas jurídicas del Senado para que analicen este caso. 5. Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras más allá de una broma inapropiada. Nunca tuve otra intención. Ismael Cabeza de Vaca, arroba y cabeza de vaca, 26 de septiembre de 2018 esta tarde, captó el celular del senador Ismael García Cabeza de Vaca desde su escaño, en donde se observa una charla sobre sexo-servicio. Se observa la fotografía de una mujer, a lo que el senador pone mollis de cerdo. 6. Un interlocutor en la charla escribe pásame el cel del padrote, no seas cacho, ya me la quiero zumbar. García Cabeza de Vaca responde, ya somos dos. En el grupo, llamados y amigos, se observan otros dos interlocutores, Gero y Manito. El fondo de pantalla dice Cabeza de Vaca, Tamaulipas. Por su parte, Ismael Cabeza de Vaca ofreció una disculpa a través de la misma red social, y dijo que no debió participar en ese tipo de conversaciones, las que dijo fueron claramente misóginas.